Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro seminario, tercera sesión del curso, en que nuestro ponente nos hablará sobre el tema desafíos del sector eléctrico español. Es un título rico en connotaciones. Bueno, hay que poner un título una vez que conoces el contenido, da igual. Ante todo, señalar que hoy hay muy pocos alumnos porque están de exámenes. Y entonces, yo creo que prefieren aprobar los exámenes con altísima nota que asistir a conferencias de seminarios. Y, por otro lado, felicitarte por tu poder de convocatoria porque está aquí prácticamente la plana mayor de la universidad. Dos vicerectores, dos de los fundadores, una decana de ciencias empresariales, su predecesor, ilustres profesores. O sea, que realmente somos pocos, pero de buen nivel. Muy bien. Como se ve. Quiero ahora presentar a Eduardo, nuestro invitado, Eduardo Montes, quien viene acompañado de Carlos Chaguaceda, director de comunicación de UNESA, y pidiéndoos que transmitáis nuestro agradecimiento a Marien Ladrón de Guevara, con quien hemos tenido todo este contacto de preparación de la sesión. Para dar tan solo algunas pinceladas de la rica trayectoria de Eduardo, es ingeniero industrial, gran experto en productos y servicios de alta tecnología. Tiene una larga y exitosa carrera en el grupo Siemens, donde llega a ser, además de presidente del grupo en España, miembro del consejo de administración de la empresa a nivel mundial, y máximo responsable, si no me equivoco, de su división de comunicación. Y vicepresidente ejecutivo de la multinacional. Y vicepresidente ejecutivo de la multinacional. Lo más importante es que me ha... Es lo único que estoy orgulloso en mi vida, ¿no? Es el puesto más alto que ha ocupado nunca un español fuera en la industria mundial. Con lo cual estoy encantado, y eso te lo que decir. Sí. Y Siemens no es cualquier grupo. Medio millón de personas. Medio millón de personas, pues enhorabuena. Ya pasó. Y desde hace cuatro años, me parece, presidente de UNESA, como todos sabemos, es la patronal que reúne a las cinco empresas del sector eléctrico español. Sobre todo es un buen amigo de la Universidad Francisco de Victoria. Creo que esta es tu quinta visita, puede ser, a esta casa. Yo no, no, yo estoy seguro de que se me han hecho tan cortas, no se ponen cinco o menos. Son varias, desde luego. Nos va a hablar de un tema particularmente candente. Por tratarse la electricidad de un sector con grandes desafíos, entre otros, un importante déficit acumulado y una cuenta de la luz, entre comillas, que algunos consideran tal vez no suficientemente controlada. Esperamos de su intervención, de la que os haremos llegar en el PowerPoint, que nos aporte una información interesante, que nos exponga el punto de vista de la institución que representa y que nos ayude a ordenar nuestras propias ideas para una posterior reflexión desde la perspectiva de este seminario, que es la de proponer soluciones prácticas a los problemas suscitados. Y sin más, Eduardo, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Es verdad, estoy aquí varias veces y me siento, la verdad, muy a gusto. Siempre me han tratado muy bien y espero que lo que haya contado otras veces pues haya calado, ¿no? Bueno, un par de cosas de las que has dicho que yo creo que hay que aclarar. Primero, hay una diferencia fundamental entre la luz y la electricidad. Esto, Carlos Chaguaceda, que acaba de llegar a UNESA, sabe que soy machacón con esto. No tiene nada que ver. Es decir, la luz se puede generar de muchas maneras, con el fuego, con un espejo atrás del sol, la electricidad es otra cosa. Para daros idea, comentamos antes ahí que la luz en todo el consumo de todo el país no viene a representar más allá entre el 5 o 6 por ciento del consumo total. Luego es, como dicen los franceses, negligible, o sea, es despreciable con lo que es el conjunto de electricidad. Segunda cosa que quería aclarar es que yo no voy a dar mi punto de vista. Yo no tengo punto de vista, yo soy ingeniero industrial y voy a explicar de una manera absolutamente objetiva lo que está pasando. Todo basado en datos o bien de estadística o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Comisión. No voy a hacer ningún juicio de valor. Para eso están las preguntas a posteriori. Y lo tercero, respecto al título o no título, permitirme que os cuente algo que me encantó. Yo siempre, bueno, siempre, en los últimos años he dudado si escribir un libro o no, porque hay algunos buenos amigos, como es con el nombre Lara y tal, que están empeñados, la experiencia, tal, no sé. Algunas veces pienso que ha sido una experiencia profesional que quizá no merece la pena ser contada, pero sí merece la pena que la gente joven o más joven se dé cuenta de lo que se puede llegar a hacer simplemente con el esfuerzo, que yo no he puesto otra cosa en mi vida ni he tenido otra cosa en mi vida. Entonces, hablando con una escritora hace poco, que también intenta convencerme, muy amiga mía, dice, mira, Eduardo, si esto de un libro es una cosa sencilla. Dice, solo tiene dos puntos complicados. La primera página en la que expones de qué vas a hablar y la última, que es la conclusión a la que quieres llegar. Todo lo demás se hila solo. Entonces, en esta presentación me he puesto la primera página y la última. Y el resto se han encargado, gente que sabe mucho más que yo, de rellenarla, incluso el título. Entonces, si os parece, voy a empezar con algunos temas que son absolutamente básicos, pero que muy poca gente sabe. Es decir, en la medida que he ido haciendo presentaciones me he dado cuenta de que algo que para mí es evidente resulta que no lo es. Lo primero es que la electricidad es casi el único producto o servicio que no existe en la naturaleza. Tú no encuentras una mina de electricidad. No existe. Hay que producirla artificialmente, siempre. Lo segundo, cuando pensamos que es un bien universal, porque es un bien fundamental, probablemente de todos los servicios, el más fundamental por encima del agua sea la energía eléctrica. Ya que sin ella no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, pues una vez que he dicho esto, en el mundo hay 1.400 millones de personas, que no es despreciable, es un 20% largo de la población, que no tienen acceso a la energía eléctrica. Además, tiene una serie de particularidades que tampoco se conocen muy bien. ¿Por qué digo que es más importante que el agua? Porque no es almacenable. Es decir, tú un día te quedas sin agua en el grifo y pones una botellita. No hay ningún problema. Un día te quedas sin energía eléctrica en tu casa y conseguir una botella de energía eléctrica de 220 voltios y a ser posible 50 hercios, no parece que sea fácil. No se puede almacenar la energía eléctrica. Es el único bien o servicio que no se puede almacenar. Eso hace que el sistema sea enormemente complejo. Porque, por ley, la calidad de servicio que prestamos es el 99,9999% de fiabilidad. Luego tienes que conseguir que en algo que no es almacenable, que es enormemente complejo de generar y distribuir, no falle jamás. Porque si falla, no puedes sacarla del almacenable. Tú tienes una huelga en una fábrica de automóviles, bueno, es tremendo, pero durante mucho tiempo vives de los stock. Aquí no, no tenemos stock. Otra cosa muy interesante es que si hay algo que sea una commodity, una commodity real, es la electricidad. Tú no puedes distinguir un kilovatio hora de otro kilovatio hora. O sea, tú no sabes si la energía eléctrica que está generando esta luz viene de origen nuclear, térmico, yo que sé, fotovoltaico, o si viene de Madrid, de Sevilla, de Burgo, de Osma, porque otra característica muy interesante, afortunadamente, es que va muy deprisa. Y no es ninguna tontería. Es decir, si ahora mismo la central que alimenta esta universidad, que no sé cuál es, se viene abajo, a través de la redistribución sin solución de continuidad, se os sigue dando el servicio y no os enteráis. Cuando nos dice que viaja a la velocidad de la luz, es por casualidad, porque no tiene nada que ver con la velocidad de la luz, pero es verdad que es inmediata, afortunadamente. Y por último, no es un producto final. Es decir, tú no compras electricidad por comprar electricidad. La compras para algo, para generar luz, calor, movimiento. Y una cosa que me parece muy importante es que es el bien básico para la competitividad de la economía. Fijaros que absolutamente todo lo que se hace en servicios o en industria viene a partir de la energía eléctrica. El transporte. Puedes mover lo que quieras con energía eléctrica. Por supuesto, la luz, el calor, el frío. Prácticamente no. Todo se genera a partir de la energía eléctrica. Por eso es un bien básico. Muchísimo más básico. El resto de la energía, de las energías, son subsidiarias. Y su única utilidad real es producir energía eléctrica. El petróleo no tiene otra utilidad. Porque en cualquier caso, aquellas cosas que las mueve directamente el petróleo, como los coches, los motores de combustión, pueden ser inmediatamente reemplazados por motores eléctricos. O sea, es el auténtico bien básico. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta crisis? Y de aquí viene el problema real del sistema. Pues hombre, todo ha caído. Pero casi nada ha caído tanto como la energía eléctrica. Y es una cosa impresionante. Porque siempre un bien básico ha ido creciendo sistemáticamente con una media del 7% acumulativo hasta que llegó la crisis. Ha empezado a caer y ahora estamos en el mismo consumo que teníamos en el año 2003. Es un caso históricamente irrepetible y que no se ha producido jamás. Y en el futuro no se podrá producir. Es una hecatombe esto. Esto demuestra que la industria ha caído, que los servicios han caído, que el PIB ha caído. Es decir, hay una correlación próxima a uno, que está variando, muy próxima a uno entre el consumo eléctrico y el crecimiento o decrecimiento del PIB. Entonces el parque es una cosa importante y yo siento ir a temas muy básicos que cualquiera de vosotros, pero no es tontería, si esto todo el mundo lo conoce. Pero como yo en Unesa me encuentro con gente, y por supuesto que no miro a nadie de los que estamos aquí de Unesa, que la diferencia entre el kilovatio y el kilovatio hora es una sutileza, es fundamental. El kilovatio es la potencia instalada. Tienes tanta potencia en el país. Y el kilovatio hora es cuantas horas utilizas esa potencia. Es el consumo, es la energía. Sabéis que en física potencia por tiempo es energía. Entonces hay una cosa muy interesante. Yo cuando estaba en la escuela, soy ingeniero industrial, en la rama eléctrica he trabajado toda mi vida con electricidad, con voltios pequeñitos, con voltios grandotes, pero con electricidad toda mi vida. Bueno, entonces he dado clase en la escuela y me decían los profesores de electricidad, perdonad, pero lo voy a cortar. Los profesores de electricidad decían, si hay algo, Eduardo, que no hay que utilizar nunca, pero es una tentación, es el símil hidráulico. Y es verdad que explicando lo que pasa con el agua se entiende bastante bien. Y decía, por Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Y en mis clases jamás. Ahora lo utilizo continuamente, continuamente. Y aquí es muy interesante. Vosotros imaginaros que tenéis un depósito de agua en el tejado de vuestra casa y recogéis el agua de lluvia. Cuanto más llueve, más va aumentando el nivel. Eso es potencia. Es decir, tú potencialmente puedes utilizar esa energía. En un momento dado abres un grifo, empieza a vaciarse esa cuba. Entonces, el agua al caer es energía pura. Lo que hay arriba son kilovatios, sean eléctricos o no. El kilovatio es una medida de potencia, no es una medida de energía. Y kilovatio hora es el número de horas que estás usando esos kilovatios que tienes arriba hasta que se agotan. Pues ahí tenéis una barra con la potencia instalada en España que es mucha, mucha, mucha. Y al lado, con la energía que se consume. Fijaros que ahí podía haber puesto, en vez de producción, podía haber puesto consumo. Porque es el único bien en el cual la producción y el consumo siempre son idénticos. No hay ninguna posibilidad de que no sean idénticos. Tú, cuando apagas la luz de aquí, estás apagando una central. Y cuando la enciendes, estás encendiendo una central. O sea, son siempre idénticos. Como no se puede almacenar, ni se destruye, la energía ni se crea ni se destruye, solo se cambia la forma. Son siempre idénticos. He puesto ahí producción, pero podría haber puesto perfectamente consumo. Y así sabríais lo que consumimos en este país. No, todavía no. Aquí lo que conviene decir es que el mix energético eléctrico español es muy bueno. Está muy equilibrado. Solo tiene un problema, que es enormemente caro. Y luego vais a ver por qué. Aquí simplemente, a guisa de dos comentarios, fijaros que la potencia instalada nuclear es el 7% del total, no es mucho, el 7%, y la energía que produce es el 21% del total del país. Senso contrario, la energía solar fotovoltaica es el 4% del total instalado y, sin embargo, no llega a generar el 2% de la energía del país. Es decir, todas las fuentes son necesarias, todas, pero hay algunas mucho más eficientes que otras. Lo que pongo abajo es muy interesante. La energía eléctrica no puede fallar jamás, ¿vale? Nunca, por ley. Entonces, el pico máximo que se requirió el año pasado de potencia para cubrir las necesidades del país fue en el mes de agosto o julio, que son meses muy demandantes de energía, y fueron 36, 37 mil megavatios. En ese momento había en la red 57 mil megavatios. Claro, la tendencia es con el ministro, que es una persona estupenda y que ha aprendido muchísimo de energía eléctrica, la verdad, un día hablando de eso decía, no, pero es que cómo es posible, si tenemos 107 mil megavatios instalados, y el máximo pico es 37 mil, es tres veces más. Hay un error muy importante. Las energías renovables son fantásticas. Yo trabajo en energías renovables antes de que al presente anterior del gobierno se le ocurriera la maravillosa idea de llenar el país de energías renovables. Solo tiene un problema, que hay unas órdenes que vienen de muy arriba, que son las que las controlan. Entonces hay sol, pues cuando quien tiene que decirlo hay, y llueve, pues igual, y hay viento igual. Eso significa que son energías no predecibles. Y eso hace la diferencia entre los 107 mil megavatios que hay en el país y los 50 y pocos mil que había en ese momento disponibles. Ahora, nos sobra la energía, sin duda. Esto es muy interesante. Esto me parece apasionante. Fijaros, el 94% que son 27, 27 millones y pico de consumidores, 94% de todos los consumidores, no llegan a consumir más allá del 25% de la energía del país. Y sin embargo, si veis arriba, el 0,6% de los consumidores consume el 54%. Quiero decir con esto, el consumo doméstico es totalmente secundario, despreciable para el 0,6%. Es decir, ese 0,6% consume tres veces más que todas las familias de España. Es decir, 100 mil consumidores consumen 10 veces más que 27 millones de consumidores. Fijaros, hablamos antes de la luz. Dentro de ese consumo doméstico, la luz no representa más allá del 6, 7%, con lo cual en el país la luz doméstica no es más allá del 3%. Por eso, yo cada vez que dicen, recibo de la luz, digo, no, no, si esto no lo habré dicho, si yo te regalo la luz con tal de que pagues bien el resto. O sea, eso no tiene nada. Por eso, yo en eso soy un obseso. Bueno, esto explica muchas cosas a partir de ahora. El sistema eléctrico tiene varios componentes. Un componente es la generación y eso funciona en régimen de mercado. Absolutamente. La energía eléctrica se compra, se vende, a plazo, mercado spot, como cualquier otro producto. Con la diferencia de que no sea almacenable, con lo cual comprar a futuro es más complicado de comprar a futuro otras cosas. Pero es exactamente igual que cualquier otro. Luego tiene el transporte y la distribución. Y eso son actividades reguladas. Son actividades reguladas porque las redes son carísimas y es el corazón del sistema. Un sistema eléctrico puede vivir sin generación. Fijaros, yo puedo importar energía eléctrica de cualquier sitio. No hay ningún problema. No puede vivir sin distribución porque tiene que llegar a tu casa. Luego las redes son caras y entonces se consideran monopolios naturales. Para que no haya duplicidad de inversiones sería absurdo. Entonces son costes regulados que tasa lo que se nos tiene que pagar la administración. Entonces somos dueños de las redes, mantenedores responsables de las redes, responsables del buen funcionamiento, pero no decimos lo que nos tienen que pagar. La administración lo fija y lo fija en una tasa ridícula, con perdón, que son 200 puntos básicos por encima del bono a 10 años. Eso en un sistema tan complejo. Pero bueno, no tenemos nada que ver con el coste, quiero decir. Entonces la red de distribución, bueno ahí lo veis, es una red enorme, enorme, cubre dos o tres veces todo el territorio nacional, ya que es redundante continuamente para que no haya ningún problema de llegada y está dividida o pertenece a las cinco compañías de mesa. Ya os digo que nos pertenece pero se nos retribuye según la administración quiere. Y eso lo cambian con un real decreto o con un decreto ley o con lo que sea. No, perdón, con una orden ministerial lo pueden cambiar. Bueno, esto es algo mucho más complejo y es el mercado. ¿Cómo funciona el mercado eléctrico? Porque fijaros que eso es uno de los debates que ya veréis que luego ya veréis que es ridículo ese debate, pero es un debate que está. Pues el mercado eléctrico funciona en régimen de subasta. ¿Tenéis idea de cuántas veces se fija al mes el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista, que es el que fija todo? No tenéis ni idea. No me sé. Pero ¿cuántas veces diríais? ¿Cuántas veces diríais? Al mes, no digamos al año. Una o dos. Treinta veces al día. Una vez cada hora más una vez cada cuatro horas. Treinta veces al día. Treinta veces al día todas las centrales de España, por ley en muchos casos, ofrecen su producto a un precio al mercado y los demandantes compran el producto en una subasta marginalista. Es decir, el último que entra en el mercado fija el precio para todos los demás. Entonces es un mercado que ahora empieza a funcionar mejor. Antes estaba muy subvencionado por las renovables. Ahora la compensación de renovables es ligeramente diferente. Es un mercado transparente, absoluta y totalmente transparente. Yo estoy en el consejo del operador del mercado eléctrico. He tenido ocasión de ver cómo se hace la subasta. Es una subasta como la subasta de arte de Lugán o de cualquier sitio. Es una subasta bajando o subiendo, depende, hasta que el último fija precio. Y a partir de ahí se le paga todo el mundo igual. Dentro de lo que vosotros pagáis, no vosotros, todos, la industria es exactamente igual. Ahí somos todos iguales. Hay dos partes muy importantes. Uno es la tarifa de acceso, que es los costes regulados, que es aquello y esto quedaroslo en la cabeza porque lo voy a mencionar varias veces, que son aquellos costes que fija al gobierno, que son las redes, transporte y distribución, que son las subvenciones que han sido enormes a las energías renovables y a muchas otras cosas. Y los impuestos. Eso es, bueno, la tarifa de acceso no. Tiene eso y luego los impuestos aparte. Y luego está el precio libre que fija el mercado, que es la generación. Entonces, en vuestro recibo, lo veréis luego, un 30% es el precio de la energía, que lo fija un mercado transparente, una subasta, que se hace muchas veces al día. Y luego, el 60 y tantos por ciento son los costes que fija la administración. Y que en ningún caso tienen nada que ver con las compañías eléctricas. Cero. ¿Qué significa esto? Que cuando se piensa que nosotros fijamos el precio de vuestro recibo, es absolutamente incierto. El 30% lo fija el mercado, repito, un mercado transparente de oferta y demanda, y el 60% lo fija la administración. Y es la suma de esos dos componentes, es vuestro recibo. Como si vemos ahora, la economía y el sector eléctrico. Esto me aterra, porque claro, un pobre ingeniero industrial al lado de gente tan eminente como tú o tal, hablar de esto. Pero aquí lo que vais a hacer es directamente corregirme. Cuando se hallo economía, ando regular a todos los niveles. Bueno, estos son dos curvas que me parecen extraordinariamente importantes. Extraordinariamente importantes. Esto es como ha variado en los últimos años. El PIB, que es la línea roja, tomando en base 100 el año 2000. Y la línea azul es como ha variado el consumo eléctrico, tomando en base 100 el mismo año. Fijaros que ha habido una correlación durante muchos años muy próxima a uno. Esa correlación, la inercia de las cosas hace que cuando empezó a caer el PIB por causa de la crisis, 2007-2008, el consumo eléctrico siguió subiendo. Las cosas tienen inercia y no hay forma de pararlo. Las costumbres, las tal, lo que hablábamos antes, tú dejas entendida en tu casa todo el día de la luz y aquí no se entera nadie. Pasa nada. Fijaros cómo ha influido la cultura. En parte somos responsables de haberlo proclamado por todas partes la eficiencia energética, las medidas de ahorro energético, que ahora estamos en una situación tal que el PIB tiende a subir y el consumo eléctrico sigue bajando. Este año el PIB, previsiblemente, en el 2015 va a ser un punto, un punto y medio superior al del 2014 y la energía eléctrica seguirá cayendo. No mucho, pero no subirá. Entonces es muy interesante porque demuestra que la crisis si ha tenido algún impacto positivo, que lo dudo, uno puede haber sido que la gente se ha acostumbrado a pensar que la energía eléctrica es un bien escaso y que hay que tener cuidado con su consumo, aplicar medidas de ahorro energético, de eficiencia energética. Eso se ha notado una barbaridad, afortunadamente. Pero eso es un éxito. Bueno, esto quizás sea interesante. Yo desde que estoy en UNESA hay muchísimas cosas que no entiendo. Pero bueno, esto me ha pasado toda la vida. O sea, hasta que yo llego a entender el trabajo en el que estoy, pues puede pasar mucho tiempo. Aquí yo creo que he entendido casi todo, excepto una cosa. Y es cómo es posible que un sector que da un servicio mejor que ningún otro. No existe un servicio en este país con una fiabilidad de 99,49%. Ninguno. Que tiene un precio, lo vais a ver luego, equiparable o por debajo de la media europea. Que es una energía eléctrica, además, que a través de la distribución la recibe el 100% de los ciudadanos de este país. ¿Cómo es posible que tenga mala imagen? Entonces, encargamos a una consultora independiente, a KPMG, que nos hiciera un análisis sobre cuáles eran los valores añadidos del sector eléctrico a la sociedad española. Y nos hemos quedado muy sorprendidos. No existe un sector en el país que añada tanto valor a la sociedad como al sector eléctrico. Paraos algunos ejemplos, no solo somos, en términos de ventas, el 2,1% del PIB español, tenemos el valor añadido, sino que representamos el 8% del PIB, exactamente igual que el automóvil. El automóvil tiene una imagen estupenda, yo no tengo nada contra el automóvil, una imagen estupenda y nosotros no. Nosotros generamos entre empleos directos y empleos inducidos en el entorno de los 160.000 empleos. 160.000 empleos es bastante más que el sector que nos emplea. Genera en industria. Por cierto, de esos 160.000 empleos, entre inducidos y directos, el 98% son empleos estables con contrato fijo y definido. El único sector. Con crisis o sin crisis, en los últimos 12 años hemos invertido 60.000, 61.000 millones de euros, más que cualquier otro sector. Los años más duros de la crisis hemos ido invirtiendo, el año más duro, el año pasado, 2.300 millones de euros. Pero es que además, en I+, D+, I, todos los años generamos más de 600 millones de euros. Por cierto, más del 10% del total del I+, D+, I del país. 600 y pico millones, que es más del 10% del I+, D+, I del país. Entonces, cuando tú ves esto, la pregunta es ¿cómo es posible que hayamos sido tan bárbaros de no ser capaces de transmitir esto a la gente? Bueno, pero es la realidad. A partir de ahí, vamos a hacernos una serie de preguntas que antes de conocer a Carlos, que es el mejor director de comunicación que he tenido nunca, primero porque lo es y segundo porque el último siempre es mejor que todos los anteriores. Pero yo tenía un director de comunicación que me decía, dice, mira Eduardo, si tú tienes miedo a una entrevista, lo primero que tienes que hacer es las preguntas a las que tienes miedo, hacértelas a ti mismo y machacarlas antes de que te las hagan. Entonces, lo que voy a hacer, voy a machacar las preguntas que sé que me vais a hacer si no. La primera es ¿qué pasó con el déficit de tarifa? Bueno, déficit de tarifa, para aquellos que no me escucharais la última vez, nace de una cosa muy interesante. La parte regulada del recibo, todo lo que fija la administración tiene un coste enorme y en la medida que nos empeñamos en meter energías renovables en el peor momento de la historia de las energías renovables y permitir, bueno, la anécdota va a dejar. Para daros idea, cuando se empieza a instalar paneles solares al precio que sea, un megavatio de panel solar fotovoltaico costaba 8 millones de euros. Yo entonces era vicepresidente de Siemens y aquí el gobierno me preguntaba, yo venía a Madrid, hablábamos y tal, ¿qué te parece? Digo, pues mira, yo os voy a dar mi idea, ¿no? Llevo toda la vida trabajando en alta tecnología. Lo que era cuesta 8 millones, en 5 años va a costar 4. Esperar un poco, me equivoqué a rajatabla. Ahora cuesta 800.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que el coste de reposición de la totalidad del parque fotovoltaico es la décima parte del coste clube. Y sin embargo, las primas, las subvenciones, se pagaron en función del coste que había en ese momento. Es una barbaridad política, una barbaridad tecnológica tremenda y una barbaridad económica. Bueno, pues eso es lo que habéis venido pagando esencialmente en recibo. Para daros una idea, eso viene a ser al año unos 12.000 millones de euros. Bueno, entonces, como ese coste era enorme y el gobierno no se atrevió nunca a pasárselo al usuario, porque hubiera tenido que explicarlo, creó el déficit de tarifa, que era la diferencia entre el coste real regulado y los ingresos que por ello cobraba el gobierno. Esto lo financiamos las cinco eléctricas dunesas. Y esto nos ha llevado a que a día de hoy el déficit acumulado supera los 30.000 millones de euros. 3% del PIB. Eso lo hemos tenido en nuestro balance, se ha ido titulizando afortunadamente poco a poco y ahora estamos limpios. Ahora estamos limpios. Y aquí tenéis cómo ha ido creciendo. En el momento que se implantan las renovables 2005-2006, el crecimiento es exponencial sobre algo que antes no había existido. También es verdad que este gobierno cogió el toro por los cuernos, aplicó una serie de medidas para quitar el déficit de tarifa. Es muy loable, es lo que tenían que hacer. El único problema es que la forma que adoptaron para quitar el déficit es que nosotros, que no lo habíamos generado, lo pagáramos. Entonces los accionistas de las compañías eléctricas dicen, no, lo paguen las eléctricas, es un oligopolio. Nosotros tenemos solo una compañía de las nuestras, un millón y pico de accionistas, la mayoría fondos de pensiones, pequeñísimos accionistas y tal. Pues estos señores han pagado el que no haya déficit de tarifa. Bueno, pues es una forma como otra cualquiera. Pero la verdad es que la parte positiva es que ya no va a haber déficit de tarifa, por lo menos previsiblemente. Entonces ahí tenéis el escandallo. Los clientes han pagado 2.000 millones de euros porque el déficit total era 10.000 y pico anual. Nosotros hemos pagado más de 7.000 millones de euros en un año. Otros, 1.400 y los presupuestos generales del Estado se han beneficiado en 5.000 millones de euros. Este es el balance de cómo se ha resuelto el déficit de tarifa. Esto es la parte negativa a las empresas eléctricas. Nos ha causado un perjuicio tremendo. Tremendo. Según algún banco de inversión, la peor inversión que puede hacer en Europa es invertir en este sector. También es verdad que las compañías eléctricas tienen pulmón como para que en un par de años o tres se van a rehacer. Sobre todo porque tienen mucho fuera y gracias a eso van a conseguir rehacerse. Pero nos ha hecho un daño tremendo. Ahora, es verdad que no va a haber déficit de tarifa. Esa es la buena noticia. Me decía hoy Carlos, hablando de algo de esto, que una buena noticia siempre viene acompañada de una mala. La buena es que no tenemos déficit de tarifa. La mala es que lo hemos pagado nosotros, claro. Eso tú imagínate que tu cuñado debe de la hipoteca a 120.000 euros. Esto hay que quitárselo encima. No te preocupes. Lo pido a mi primo. Te lo paga el primo y ya está. Ya no tienes hipoteca. Pues es lo que hemos hecho. Somos el primo. Los primos, además de verdad, que hemos pagado el primo. Pero bueno. Aquí hay una serie de temas que me gustaría ir viendo uno detrás de otro. La primera pregunta que yo me haría es, ¿es el recibo eléctrico caro o barato? Entonces, olvídate esa transparencia, volveremos a ella. Y vete a la del quesito. ¿Qué quesito? Ah, ahí está. Pues es verdad que el recibo eléctrico español es de los más altos de Europa. Yo creo que estamos en el puesto número tres. Es muy caro el recibo eléctrico, comparado con otros países. No en términos absolutos, como luego veremos. No sé si lo hemos puesto aquí, porque al final el problema de lo de la primera página y la última es que uno pierde el control de lo que viene en medio. No, no, no. Vuelve a la misma, Carlos. ¿Por qué es muy caro el recibo? Pues mirad. En el 2005, los costes del suministro eléctrico eran el 73% del recibo y los impuestos un 18%. Y con esto vivíamos estupendamente. A día de hoy, en el 2014, los costes del suministro son poco más de la mitad y todo el resto no tiene nada que ver con el suministro eléctrico. Es decir, el recibo es el más caro o de los más caros porque esa parte es la más alta de Europa. Además tiene gracia, ¿no? Porque cuando decimos que hay que bajar el IVA a temas esenciales, como es el cine, yo estoy de acuerdo, el cine me encanta, creo que hay que fomentarlo tal. Hay que bajarlo y hay hasta manifestaciones, ¿no? Bueno, el 10%. El sistema eléctrico, siendo un bien social fundamental, paga el 26%. 21% de IVA, el IVA máximo, y el 5% de impuesto eléctrico. Luego parece un poco, claro, cuando nos quejamos del recibo, pues mire, ahí está, quejense. Yo cuando me vienen a protestar a la oficina mía, yo estoy justo enfrente del ministerio. Digo, la protesta es lógica, se ha equivocado usted de puerta. Vaya ahí enfrente, hable con ellos. No tenemos nada que ver con eso. Y os digo por qué no tenemos nada que ver. Vete a la de las curvas de la electricidad. Carlos, un par de ellas antes. Esas. ¿Es cara a la electricidad en España? Pues ahí tenéis, son estadísticas absolutamente todas oficiales. Ahí tenéis dos curvas. Una es el mercado eléctrico español, el mercado eléctrico mayorista, y el otro es la media de los mercados europeos. Entonces veis que el mercado eléctrico español ha estado siempre, siempre, o en la media o por debajo de la media de los mercados europeos. Luego no se le puede echar la culpa del recibo, al coste de la electricidad, porque no es cierto. Esto es absolutamente estadístico. Pero vete a la página siguiente. Entonces se puede decir, oiga, si no es cara la energía eléctrica, igual es que las redes que ustedes tienen, son carísimas. Pues ahí veis que la red de distribución española es la más barata de Europa. Luego, con una energía eléctrica que es de las baratas, con unas redes de distribución entre las baratas, ¿cómo es posible que tengamos el recibo más, o de los más caros? Por los costes regulados. Y esa es la auténtica realidad. Y frente a eso, las eléctricas no podemos hacer absolutamente nada. Algún dato, que claro, como esto, algún dato, que menos mal que menos, conozco. Bueno, el año pasado, el precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista español fue de 42 euros. El precio medio en Europa, casi 47. Yo creo que eso no se puede decir. Por cierto, hablando que el mercado, el mercado no, que el recibo eléctrico español es caro, es verdad si lo comparas con Europa, pero os voy a dar algunas cifras, y si me cuelo en alguna, Carlos, porque como no lo tengo delante, no me va a hacer falta. Ya verás, no me va a hacer falta. Nosotros tenemos 27 millones de consumidores domésticos. De esos 27 millones de consumidores domésticos, 12 aproximadamente pagan menos de 33 euros al mes de energía eléctrica. Eso significa menos de un euro y medio, o menos de un euro casi, diario por familia. Bueno, se puede juzgar si es mucho o es poco, pero son 33 euros. Esto representa, y gracias por haberme traído, de todos los costes que tiene una familia media, siempre se habla de familias medias, cada uno luego tiene su... La energía eléctrica es el 2,8%, frente a cosas como el teléfono, que es 5%, o la gasolina, que supera el 7%, ya no digamos la ropa, la alimentación, luego, prácticamente, la energía eléctrica es el menor coste que tiene una familia. Y, sin embargo, es el más básico. Y, sin embargo, es el más crítico, quizá con razón, pero es así. Si vamos subiendo de 33 euros y llegamos a 45 euros por mes, ya pasamos a 16 millones de usuarios. Y que paguemos por encima de 75 euros al mes, no somos más allá de un millón y medio, dos millones de usuarios. Y esa es la realidad del precio. ¿Que cada uno de nosotros pagamos más? Claro, yo mucho más. Lo que hay que hacer es ver por qué. Ni somos una familia media, ni tenemos unos ingresos medios, ni vivimos en una vivienda media. Nosotros somos la excepción. La regla de este país para una familia media es de 50 euros al mes. Y, cuando digo una familia media, son más de 20 millones de usuarios. ¿Habla con impuestos? Con todo. El recibo que tú tienes. Con todo. Es decir, el recibo podía ser barato, mucho más barato, no hay más que ver eso. Por supuesto que sí. Pero el recibo, siendo de los caros en Europa, lo que representa en la economía familiar es lo que os he dicho. Y, de ahí, el componente energía, pura energía, que es lo que producimos, está entre los más baratos de Europa. Lo que pasa es que no hemos sido capaces, con absoluta seguridad, de transmitir esto. Pero es una realidad. Claro, yo no me atrevo a decir, porque, claro, cuando yo hablo con alguien, digo, no, es que, claro, son 50 euros al mes. Claro, me arreglo los que me digan, oiga, para usted 50 euros al mes será una cena de un sábado suya. Pero para mí es mucho dinero. O sea, yo eso no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí es constatable es que es el 2,8% de los ingresos o los gastos de una familia media. Por eso cuando se habla de pobreza energética. Es verdad. Es un tema muy triste, ¿no? Pero hay que enmarcarlo en un tema mucho más importante, que es que la crisis ha generado pobreza. Ahora, si se ve qué porcentaje es el recibo eléctrico de los ingresos de una familia, es el 2,8%. Bueno, esto es un tema importante que son cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? El sistema eléctrico español es un sistema muy seguro, es un sistema muy eficiente. España es, en la Unión Europea, el segundo país que tiene mayor producción de energía eléctrica por empleado, a pesar de tener esa cantidad de empleados, muy eficiente. Pero hay una serie de cosas en las que tenemos que meterlos. Por ejemplo, en las Smart Grid, en las redes inteligentes. Es decir, si la distribución es muy importante, tenemos que ser capaces de que el cliente tome decisiones sobre su propia distribución. cuando quiera la energía eléctrica, cuando quiera. Esto es muy complicado. Porque, claro, imaginaros el coche eléctrico que para mí es un ejemplo paradigmático. Imaginemos que haya de aquí a tres años un parque de tres millones de vehículos eléctricos. Imaginémonos que en un momento dado les da todo el mundo por ponerse a cargar el coche a la vez, cosa que es muy posible. Imaginaros la sobrecarga inmensa que viene en la red que media hora más tarde cae a cero. O haces una red que sea inteligente y adaptable a esto o tiras el sistema. Entonces, uno de los temas en los que estamos intentando, lo que pasa es que la retribución que tenemos ahora de las redes es tan baja que nos dificulta el tema, pero ahí es donde tendríamos que invertir. Y en ello estamos dentro de... Y esto haría, además, que la conexión de las renovables fuera mucho más fácil. Esto haría, además, que vosotros mismos pudierais decidir sobre vuestro esquema de consumo o sea, esto es vital. Ahora es complicado y requiere inversiones muy serias. Otra cosa que me ha parecido interesante es que las compañías nuestras tienen una contribución muy importante al país en muchas cosas. Entonces, se me ocurrió ver, o se nos ocurrió ver, a nivel impositivo, ¿qué impuestos pagamos el sistema eléctrico español? Impuestos nuestros, no los que pagáis vosotros, los nuestros, las compañías. Pues 4.600 millones de euros, que es una barbaridad, entre el impuesto de sociedades, seguridad social, pero es que luego pagamos impuestos medioambientales estatales y luego se duplican en autonómicos. Luego, otra serie de cosas, al final, nosotros tenemos 4.600 millones de impuestos y es una barbaridad en el sentido de que si esto no fuera así, podríamos contribuir mucho más activamente a la generación de aún más empleo. Otra cosa por la que esto ya es una batalla de todos, pero yo esto lo cogí como bandera personal y esto es una de las preguntas de esta noche en la tele, seguro. Yo estoy absolutamente en contra de todo aquello que no sea liberalización. Yo creo en el mercado libre, creo en la persona con capacidad para tomar decisiones, odio que alguien tome decisiones por mí, entonces no creo que deba haber una tarifa regulada, que sea el gobierno quien la fije, me parece que no tiene ningún sentido, o si no la tarifa, el esquema de la tarifa. La prueba evidente es que todos vosotros, todos los que consumimos por debajo de 10 kilovatios hora, que somos probablemente todos los que estamos aquí, tenemos derecho a la tarifa regulada, que es el famoso precio voluntario para el pequeño consumidor, que es un sistema que fija el gobierno, que no está mal, como sistema, por cierto, y luego además los costes regulados, etcétera, etcétera. Y luego hay otra posibilidad y es que vosotros os vayáis de la tarifa regulada y negociéis con un comercializador, el que sea, hay muchos, muchos, no solo los cinco nuestros, qué precio queréis tener. Es un tema de negociar, igual que negociamos todo, absolutamente todo. Pues fijaros, de los 27 millones de usuarios que tendríamos derecho a la tarifa regulada, ya hay 16 millones, 16 millones significa más de la mitad que están de manera voluntaria en el mercado libre. Luego, si la gente se está yendo de moto propio, ¿por qué nos empeñamos en mantener una tarifa que lo único que hace es enmascarar los problemas y desde luego distorsionar el mercado? Porque una de las cosas que hace muchísimo que lo digo, pero cada vez insisto más, tiene que ser un mercado libre. Entonces, cada vez dicen y la pobre familia, la pobre familia no le va a afectar ni para bien ni para mal. Y yo recuerdo, mi mundo han sido las telecomunicaciones durante muchísimos años. ¿Qué ha pasado en la telefonía móvil? La telefonía móvil no ha parado de bajar las tarifas todos los días y cuando crees que han tocado suelo te llaman de una de ellas y dicen, oye, si adoptas el plan pingüino te bajamos un tal. Yo tengo la gran lucha con mis hijos, ¿no? Dice, ¿tú qué tarifa tienes? Yo, ¿qué sé? No, no, pues tienes que ir al plan panda que yo creo que para tu esquema de consumo es el ideal y tal. Bueno, eso se produjo en el 97 gracias a la deregulación del mercado. Yo estoy convencido de aquí como el tiempo pasaría lo mismo. Lo único que pedimos es que nos dejen competir en un mercado sin distorsiones. No es mucho bueno pedir, ¿no? Yo creo que esto se acabará consiguiendo. Esta es otra cosa que me parece muy interesante. Antes de todo el lío de la introducción acelerada de renovables se hizo un plan energético nacional y en este plan lo que se veía es que iba a faltar energía eléctrica y es verdad, en los años 94, 5, 6, 7 hasta el 2000 al 2000 incluso llegó a haber tensiones tan fuertes porque faltaba producción como aumentaba el consumo que hubo regiones que Red Eléctrica que es operadora del mercado perdón, del sistema mandó a pagar porque si no la red se hubiera venido abajo. y se les pidió a las eléctricas que ahí me vino estupendo por cierto que instalaran las tecnologías más modernas. Digo estupendo porque yo era presidente de Simes de España y el 90% no, el 80% de los ciclos combinados los vendimos desde Simes. Se instalaron 26.000 megavatios magníficos, magníficos de una tecnología poco polucionante muy eficiente y muy moderna. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a entrar tecnologías renovables invaduras en ese momento pero claro la tecnología renovable es maravillosa solo tiene un problema que si tenemos fotovoltaico aquí ahora parece complicado que tuviéramos energía eléctrica. En los días de viento si tuviéramos solo eólico pues complicado tener energía eléctrica. Sin embargo a vosotros os ha dado igual que el mes de enero haya sido de eólicidad nula con un nivel de insolación en muchos sitios despreciable no ha habido lluvias y habéis ido teniendo energía eléctrica. Si no hubiera sido por las unidades de respaldo por los ciclos combinados vosotros hubierais llamado a Iberdrola o a Endesa cualquiera a decir oye que me he quedado sin energía eléctrica y la respuesta podía ser no te preocupes que cuando vuelva el viento vas a ser el primero en poder encenderlo. Entonces para eso se usan los ciclos combinados. ¿Qué pasa? Pues que la utilización de esos ciclos durante el año 2014 ha sido del 8%. Tienen que estar porque si no corremos el riesgo de no tener energía eléctrica pero solo se usan al 8% y hay una inversión ahí de 26.000 megavatios que es un fortunón inversión por encima de los 20.000 millones de euros inversión eficiente y no como como otras entonces ahí lo que estamos pidiendo es que se nos dé una solución tú no puedes obligar a una compañía a perder dinero en una instalación te la dejen cerrar que el Estado se haga cargo de pagar lo que sea este es uno de los grandes dramas que tenemos en el sector otro tenemos que mejorar las interconexiones con otros países España es verdad que es una isla energética España tiene una interconexiones con Europa en el entorno del 3% de su potencia cuando no llega dos y pico cuando la recomendación de la Unión Europea es el 10% entonces las interconexiones es la posibilidad de que un país tan rico en energías renovables pueda aprovechar los momentos punta de viento de sol y tal y mandar energía afuera y recibir en los momentos de baja o de climatología esto parece ser que ahora la Unión Europea se va a fomentar pero vamos ahí tenemos un problema el siguiente reto que tenemos es el medioambiental bueno pues ahí se está trabajando mucho España cumple con mucho los compromisos con la Unión Europea del 20-20-20 España es muy cumplida con esto con un coste tremendo tremendo ahí surge siempre la duda de que claro el medioambiente es crucial sin duda lo que no hay la menor duda es que Europa que viene a generar el 11% de los gases de efecto invernadero está pagando el 70% o lo que sea de las tecnologías renovables etc y eso daña terriblemente la competitividad la pregunta es no la respondo ¿no? la economía europea puede permitirse esa falta de competitividad si el resto del mundo está haciendo un esfuerzo infinitamente menor bueno es una pregunta que está está en el seno de la comisión en este momento y a la última esta es una pregunta que como sé que me la hacen casi todos los días y la respondo antes es que las eléctricas ganan mucho las eléctricas en España ganan poquísimo dinero las eléctricas ganan dinero fuera de España afortunadamente en España ganan muy poco dinero y ahí tenéis como ha ido vamos a ver nosotros tenemos en el sector unos activos en el entorno de los 100 da igual 100 mil millones de euros que es una barbaridad un negocio que lo que es es intensivo en activos ver el resultado sobre ventas es ridículo las ventas no nos importan lo que nos importa es como financiar 100 mil millones de euros el retorno sobre activos el ROA es la línea verde y como veis desde el año 2003 hasta hoy no ha parado de bajar a día de hoy el retorno sobre activos es el 3 y medio por ciento con un WAC es decir con unos costes reconocidos de financiación de capital del 7,1 es decir el sector eléctrico español son datos absolutamente oficiales está descapitalizándose en el entorno del 3,6% sobre activos de año en año como dicen ganan mucho que des usted los activos financie 100 mil millones de euros financie los al 7,1 y cobre usted por ellos el 3,8 o el 3,5 y esa es la realidad de las ganancias de las compañías eléctricas en España pero no es que ustedes ganan más de eso ojo es lo que ganan pues en Inglaterra o donde tal pero mucho ojo lo que tú ganas en un país lo que nadie te permite que hagas es llevártelo a otro para financiar tus problemas todo el mundo con razón te obliga a invertirlo en el país en parte al menos me gusta la realidad de las ganancias de las empresas eléctricas en España y yo con esto acabo y me he permitido no hacer ni un solo juicio de valor es decir absolutamente todo lo que he planteado está basado en datos son todos datos comprobados con fuentes comprobadas y lo que he intentado es contar primero lo que es la electricidad que no necesariamente hay por qué saberlo y por último el cómo estamos y es exactamente así así que ahora me someto a aquellas preguntas que ya no haya contestado a priori pues muchas gracias Eduardo porque nos han estado con muchas preguntas y si os parece abrimos un coloquio son las 8 y 5 nos damos un tope de media hora hasta las 8 y 35 para hablar y como siempre pues os pido que cada cual no abuse de su turno y haga una pregunta o un comentario lo más conciso posible para que varios los más posibles puedan participar ¿alguien quiere abrir? Gracias a vos por favor yo uno de los temas que he seguido muy de cerca son las opiniones de Juan Velarde en el tema energético y él insiste una y otra vez que deberíamos volver a tomar el tema de la energía nuclear está como un poco aparcado además hemos visto que es la más eficiencia entonces es un tema que no sé cómo está sé también que el tema de la inversión en la energía nuclear es uno de los más costosos es uno de los más difíciles y a nivel de comunicación es uno de los temas más complejos sí pero pero fíjate vamos a ver primero es costoso es costoso sin duda pero el periodo de amortización son 40 años es decir el periodo de vida mínimo de una nuclear son 40 años ya se está prolongando y llegará a 60 con seguridad es una energía de base es decir tú una central nuclear la enciendes hoy y la paras dentro de 40 años excepto la recarga de combustible tal pero es permanente 24 horas sobre 24 y eso hace que sea la base de cualquier sistema eléctrico no aquí en todas partes si habría que ir a más energía nuclear yo fíjate yo creo que el parque que tenemos es un parque muy equilibrado es un parque equilibrado está bien así ahora con la nueva ley que a las renovables les da un estatus diferente en el cual ya las subvenciones varían yo creo que es un mix que es sostenible de todas maneras ahora no habría absolutamente nadie que invirtiera no solo en nucleares en generación es decir en un país que tenemos una potencia de ciento y pico mil megavatios con un pico máximo esperado de 37 aunque luego la cosa se reduce a 52 pero yo creo que durante muchos años muchos años no va a haber necesidad en absoluto de nueva energía respecto a los temas yo claro yo es que no soy en esto si que no soy objetivo primero por ser ingeniero y sé muy bien de lo que estamos hablando y segundo porque soy absolutamente pronuclear absolutamente pronuclear es decir es la energía más limpia sin duda de ningún estilo es una energía permanente con un coste de combustible reducido un combustible infinito en la naturaleza uranio sobra y donde hay todas las posibilidades de tener unas medidas de seguridad y de almacenamiento de residuos magníficas si pensamos un poco claro ha habido desastres nucleares dos ha habido dos el primer desastre nuclear se produce en una central en Chernobyl una central en la antigua unión soviética donde lo único que no les importaba era la seguridad les importaba un comino un comino una central del año 40 y tal 50 y tanto bueno un accidente en Chernobyl todas las semanas se caen aviones y no dejamos de viajar en avión segundo desastre relativo Fukushima Fukushima no murió una sola persona no hubo ni un solo muerto Fukushima ¿por qué pasó lo que pasó? pues porque es una central primero relativamente antigua aunque eso no hubiera pasado nada que claro en el momento en que se instala no se toman las medidas adecuadas sísmicas entonces está en un sitio donde hay un tsunami yo he visto fotos del día antes del tsunami y del día después el día antes del tsunami era un sitio maravilloso el día después del tsunami lo único que queda en pie es la central nuclear lo único que queda en pie y no falla nada más que unas bombas de refrigeración cuyo cable en vez de ir enterrado pues eso ya porque ya a la gente eso no le había importancia iba al aire el tsunami se cargaba los cables y no hubo manera de refrigerar la central pero tomando las medidas adecuadas eso en España no hubiera poder pasar jamás las centrales nucleares españolas están todas perfectamente situadas en sitios absolutamente estratégicos con unas medidas de seguridad totales con un nivel de almacenamiento de residuos total entonces yo y además eso sí que es ecológico es decir no emiten en absoluto ningún tipo de gases de efecto ni de nada emiten vapor de agua entonces yo soy pronuclear creo que las centrales nucleares que hay en España que son muy buenas no hay de ninguna manera que tener la tentación de cerrar ninguna yo no instalaría ahora más no por nada sino porque sobra sobra potencia entonces no compramos no 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 eso es un eso es un eso es un mira yo es que los artículos de los periódicos llega un momento ya después de cuatro años que ya conocen los autores entonces cuando es el autor lo leo o no lo leo cuando yo empecé los leía todos y ahora no leo el 5% de ellos mira el balance energético español es absolutamente equilibrado tendiendo a ser un país exportador el balance con Portugal es exportador ahora con la nueva ley empieza a ser menos porque es más cara después de los impuestos aquí la energía aquí pero bueno el balance con Francia es exportador ligeramente y estamos hablando de cantidad ridículas solo por un motivo tú imagínate que quisiéramos importar de Francia todo pero si es que tenemos 3.000 megavatios con Francia de interconexión y este país tiene más de 100.000 megavatios instalados es que con 3.000 megavatios no vive una ciudad un poquito grande es decir físicamente sería imposible pero además es que no pasa Tomás yo creo que tengo una duda conceptual con el tema de la vida que no es sin la vida has dicho ya no hay eso es pero eso no es déficit eso es deuda eso no es déficit claro 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 no no te explico no 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 te explico durante muchísimos años eso nos ha hecho mucho daño porque hay compañías de UNESA que han tenido más deuda en el balance por causa del déficit que por causa de inversiones desde hace ya algunos años se viene titulizando entonces se emiten títulos antes con aval del estado con lo cual los colocabas muy bien ahora sin aval del estado porque no nos lo han querido dar pero hemos colocado todo está todo colocado en títulos bueno entonces la última emisión de deuda yo me quedé muy impresionado de deuda no es decir la última titulización me quedé muy impresionado porque el reto era hacerlo sin el aval oficial del estado aunque el estado estaba detrás entonces estuvimos negociando con un pool de 25 bancos al final quedaron 5 una subasta y conseguimos un spread bajísimo un spread del orden de 80 puntos básicos no llega y una tasa del 2,19 está muy bien y actualmente está todo colocado en inversores en lo que sea ya no está en nuestro balance lo que pasa es que los que tienen esa deuda los que tenían antes esa deuda con vosotros ahora la tienen directamente con los que tienen esos títulos y el dinero no pasa por nosotros no, el dinero ya no pasa por nosotros ni por vuestro recibo bueno, perdona por vuestro recibo lo que sí pasa son los intereses los intereses o sea los dos mil y pico eso es eso es eso es que ahora una vez que ya esté todo titulizado la cosa variará y ahora ya lo está en parte de la exposición que ha hecho mentalmente he estado viendo otro sector que es el sector del petróleo y el debate que has planteado es el mismo que hoy está muy actual con la bajada del petróleo es decir baja mucho el petróleo y la demonización que se hace de las compañías eléctricas o de las compañías petrolíferas las distribuidoras de gasóleo dicen que no son capaces de bajar el precio porque tienen entiendo que según el cuadro que se ha planteado o la tarta que se ha planteado ahí es como si fuera el sector eléctrico o el sector del gasóleo o el sector de la distribución del petróleo como si fuera un hecho imponible es decir que sois como algo que sirve para recaudar de manera porque está sobre impuesto a la recaudación no mire yo no puedo bajar más porque al final esa tarta el coste del petróleo es mínimo o es un 30% no del petróleo en nuestro caso el petróleo nos afecta poco digo en los carburantes que al final lo que hay es un título positivo sobre la factura por el hecho de que la electricidad no sé si es más cómodo de recaudar así o eso no, es cómodo comodísimo no hay nada más cómodo que eso porque no sé si todavía estamos pagando la recombresión del carbón seguro que sí en las facturas seguro que sí pero eso no tiene importancia porque tú fíjate que para un gobierno y esto no es crítica a nadie si te suben los impuestos él es el que está en el candelero si sube el recibo eléctrico independientemente de que sea nuestra culpa o no la culpa va a ser nuestra o sea es una comodidad total pero con ese esquema no se puede bajar el precio claro aunque fuera muy competitiva o sea si ahora cogemos y en esos sistemas inteligentes de una distribución fuéramos capaces de bajar ese coste no se puede que tiene un peso muy importante en la factura final no, pero es que no se puede porque y te explico por qué mira nosotros en lo único que podemos actuar es en ser lo más eficiente del mundo en la generación eléctrica y lo intentamos pero de hecho la electricidad en Europa está más cara que en España luego lo único que está en manos de la industria que es eso somos baratos el problema es todo el resto de todas maneras el sector eléctrico el sector petrolero se nos intenta sistemáticamente comparar somos comparables en unas cosas y en otras no por ejemplo somos comparables en que es verdad que el nivel impositivo es muy alto en los dos y una forma de recaudar sin duda perdonad un instante eso sin duda ninguna perdonad un momento me estoy salvando vale vale no pasa nada esto no es que estaba esperando una llamada y afortunadamente un instante voy a decir que ahora mismo lo llamo yo es que creí precisamente que iba a tener que dejar la conferencia durante 10 minutos pero he visto que me han dejado en paz con lo cual se merece que le conteste en un mensajito bueno entonces son muy diferentes en muchas cosas por ejemplo hoy venía yo yendo en el coche al venir para acá que Iberia está diciendo que no puede no puede bajar el precio de los billetes de avión claro porque es almacenable en nuestro caso eso no se da comprendes es decir nosotros el precio va directamente inmediatamente al coste del factor energía porque como no se puede almacenar pero de todas maneras son sectores parecidos en cuanto a que son sectores estupendos recaudables claro y tienes las renovables pero tú fíjate la mitad del recibo es toda la generación de España nucleares toda la de España vale son todas las redes de transporte de España todas las redes de distribución y la comercialización eso es el 50% y solo las renovables prácticamente y alguna cosilla más es el 25% entonces claro ahí tenemos un problema estructural de una seriedad fundamental ¿eh? ¿se fue a la mano? no no se fue a la mano se le fue como dicen la pinza es decir fue una locura es que es una locura es decir yo estoy a favor de las renovables pero tú no puedes pagar por una energía diez veces más de lo que hubiera costado de lo que hubiera podido costar una barbaridad es una verdadera barbaridad y además las pruebas con gaseosas es decir tú puedes decir bueno pues instalo yo que sé 400 megavatios 300 megavatios de prueba no no es que instalaron 4000 y 4000 son diez ciclos combinados al coste que fuera esos 4000 multiplica por 8 millones y te sale una cifra fabulosa y ahora costarían la décima parte ahí he puesto política energética muy a propósito no son impuestos es una política energética y eso va a vuestro recibo ven cuando quieras lo más como te invito a desayunar y hablamos de otra cosa pero es verdad que cuando explica y en otras ocasiones que te duteo que no me dices solamente duteo bueno pues en vez de llamar a tu puerta voy a la del ministerio pero no a la del actual sino me voy a la época del capatero que es cuando empieza la película del déficit de la historia y la verdad es que nuevamente me subleve un poco no sé si es la palabra viendo que es un bien de primera necesidad que es un bien inelástico que de cuando concurra con el precio que la gente lo tiene que seguir demandando por mucho cuidado que tengamos al poner la lavadora o la secadora efectivo es el que es más bien entonces ¿cómo es posible que la gente de aquí no pide la explicación o le pide la explicación a UNESA o como UNESA decía ¿cómo es posible que tengamos esa mala imagen? pues a lo mejor es que no han sido capaces de transmitir a la población de aquí que es el de digitalitario y a todas las veces que lo has explicado perfectamente igual que el 21% del IVA piden que se bajen el cine oye pues mira que resulta el 21% se puede bajar y que ahora mismo lo que estén pagando que da igual que sea el déficit tarifario que sea titularizado o el interés a mí eso no me importa yo sé que estoy pagando con la renovable me da igual que sea el interés o no y luego por otro lado también saber durante más o menos qué tiempo se estima que vamos a estar pagando el interés de la renovable no vamos a ver no son no es interesante exactamente las renovables es del déficit pero fíjate bueno del déficit tarifario que viene por ahí sí sí esencialmente sí pero fíjate un par de cosas yo creo que si en algo hemos pecado es que somos malos comunicadores pero es que además ser malos comunicadores el sistema eléctrico es tan complejo la misma explicación del déficit de tarifas es muy compleja pero fíjate cuando decimos yo iría a la puerta de un ESO tú cuántas veces cargas el depósito de gasolina de tu coche al mes no se acuerda cuatro unas cuatro cuatro te lo digo porque es lo normal cada vez pagas 50-60 euros 240 euros bueno pues 12 millones de familias españolas pagan 33 euros de energía eléctrica todas las familias españolas prácticamente o muchísimas tienen automóvil todas recargan el depósito por lo menos una vez al mes por lo menos seamos tan eso ya es el doble de lo que pagan por la electricidad porque no van a la puerta de quien sea y vienen a la mía pero es que eso aunque se consuman 33 euros que está muy bien para una familia media y también aunque son 33 no debería ser 33 euros porque un particular no tiene porque está pagándole un crédito a una compañía a una empresa sin que se lo haya han pedido a él o sea yo le he concibido un crédito gratuito sin que nadie me haya preguntado en definitiva a bueno no sé si las renovables o a casi todas las renovables espera entonces apoyas llamarme a la puerta a decirme oye le apete darme un crédito que sobre todo porque efectivamente está más que justificado que 33 euros es un recibo más que aceptable para una familia media de acuerdo no eso es una familia media son 50 media son 50 o 33 o 50 para una familia media pero sin embargo es que eso tiene un trasfondo mucho más importante porque como consecuencia de esto y como consecuencia del déficit que tiene el Estado pues hoy en día el Estado en vez de pensar a lo que tiene que estar que es a mi forma de ver intentando estimular la demanda de alguna manera resulta que se ha marcado como objetivo también porque le venga por Europa lo de que hay que equilibrar la fuente que hay que equilibrar la fuente y eso nos está cerrando tantas puertas hoy parece que desde Europa nos lanza la gran noticia de que el Banco Central va a comprar muchos títulos pues a mí en parte me parece una desgracia porque es pan para hoy y desde luego a Europa pero fíjate vamos a ver estás cristianizando a un cristiano es decir en mi caso como puedes comprender no pero fíjate no 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 pero hay un tema tienes que venir a la oficina del presidente de UNESA te invito a escenar y te cuento porque estás apoyando una teoría mía que esta noche la oiréis en 24 horas aquellos locos que se os ocurra oír el programa ¿cuál es? ¿dónde es? 24 horas 24 horas es la tertulia de 24 horas y es que yo creo que el recibo eléctrico debería de tener como tienen muchos países en Europa aquello que es propio del sistema eléctrico es decir si tú tuvieras en tu recibo generación transporte distribución comercialización impuestos por altos que fueran tendrías un recibo un 30% más barato eso es lo que hay que pedir lo que hay que pedir es que el recibo de los consumidores tenga aquello que tiene que tener para que el consumidor reciba el bien o el servicio que es lo que pasa en todo en todo tú compras un automóvil y el automóvil te cuesta el coste de producción el transporte del automóvil la distribución la comercialización y tú paras eso aquí además de eso paras otro 30% pero hay que pedir no es al gobierno y a que baje no, no, no simplemente quíteme del recibo aquello que yo no tengo nada que ver en ello y eso es la petición mía continua liberalización y quitar del recibo lo que no tiene por qué estar ahí ¿de cuántos años? inmediata ¿de cuántos años tendremos que seguir pagando esto? hasta que los gobiernos sucesivos quieran ya claro ¿eh? eso eso es un tema bueno son 5 años más bueno ya sabemos son 5 años más pero no sabemos yo como nunca estaré en un gobierno no tendré ocasión de tomar ninguna decisión de estas gracias a Dios pero si estuviera yo esto lo deciría inmediatamente porque es que además es que me parece tal barbaridad conceptual claro ahí pues no me atrevo a decirlo porque está grabado pero las cosas que se han metido en el recibo eléctrico son para echarse a temblar pero el céntimo farmacéutico ha sido echado para atrás por ejemplo con los tribunales mira yo ya no sé ni me atrevo a decir lo que ha estado metido ahí ha estado metido todo todo cuando había un tal nada va a meterlo ahí los mineros de yo que sé qué los no sé qué de no sé cuánto la tecnología termosolar de no sé dónde la nada todo ahí total al final somos 28 millones de personas que pagamos por obligación y entonces lo más que hacemos es protestar contra las eléctricas bueno me parece muy bien contra alguien hay que protestar pero la realidad es esa y eso es oficial absolutamente o sea contra eso nadie puede decir nada eso Alberto Nadal secretario de Estado tío estupendo además esta misma transparencia la misma la presenta es decir no hay la más mínima una idea práctica para vuestra comunicación el anuncio que hacéis en los periódicos a página completa que hicisteis en defensa de las eléctricas ponerlo sistemáticamente como una hoja más dentro del recibo de la luz se pone se pone se pone por obligación en todos vuestros recibos esta misma tarta está y está más detallada lo tenéis todos la gente no le importa o sea nos cuesta una fortuna hacer 28 millones de cosas como esta todos los meses la gente no lo mira la gente coge dice he pagado no dice he pagado 136 euros ya está otra vez los eléctricos bueno ya está es una batalla perdida es una batalla perdida o sea puedes hacer lo que quieras decir que eres el 2,8% de los ingresos de una familia media que son 50 euros cuando llenar un depósito de gasolina son 60 puedes hacer lo que quieras que damos 160.000 empleos que todos son fijos bueno y a mí bueno ya pero cuánto gana usted usted que le importa fíjate es verdad si los sueldos fueran de hambre de miseria pues a lo mejor dirían bueno pobrecillos pero eso es lo que les preocupa las eléctricas ganan mucho el otro gana mucho oiga mire usted su recibo mire a ver lo que significa compare con otros países yo en su recibo le mando esto todos los meses bueno pues esto está todos los meses todos todos y además por ley tengo que decir que tenemos obligación de decir de donde viene la energía que vendemos cada una lo que está todo hoy la última pregunta si me tengo que mandar un mensaje porque me he librado de una llamada pues que sea fácil Raquel cuál de ellos no yo creo que eso eso es estable 21 más 25 no 46 eso es estable eso es estable precisamente una de las ventajas que tiene la nueva ley tiene un inconveniente muy gordo y tiene dos ventajas el inconveniente muy gordo desde mi punto de vista es que nos ha dañado una barbaridad y no hay nada peor que dañar a compañías que dan un servicio básico al país y que hemos seguido invirtiendo y generando empleo a punta de pala me parece que no es no es bueno la parte negativa ¿eh? y que estoy recaudando para el gobierno bueno al final recaudar para el gobierno lo hacemos todos en cualquier empresa ¿no? porque al final tú eres el que retienes etcétera pero bueno pero la segunda parte positiva espero es que da estabilidad regulatoria entonces tú para invertir necesitas una estabilidad te gustará o no la ley pero al menos que sea estable entonces si eso se modificara es porque habría variaciones en la regulación cosa que yo no espero que haya de ninguna manera Eduardo pues muchas gracias a vosotros un aplauso un aplauso